Bueno, no se llama Kirby Gary Yalem Just Dance Yo, un ferreito suave, ey, el Lemon Black, baby, oh La gente en la disco va a ponerse fresca, esto no se acaba hasta que amanezca Son estos dembow y todos se arrebatan, dándole hasta abajo duro con mi estaca Toma, taca, taca, toma, toma, taca, ta, pues to, to, toma Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca Oye, ¿cómo suena? Esto es pa' la blanca y la morena Dale a tu cuerpo, alegría, macarena Mueve la señal pa' que coja la antena Sobalo, fróstalo, sácale la crema Esto no es un party, es un safari Tu flow de Natalia Party me controla como si fuera un Atari Mmm, bye, bye, bari, mari, pa' que muevas ese bari No soy yankee, pero tú me llamas daddy Toma, taca, taca, toma, toma, taca, ta, pues to, to, toma Taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca La flaca quiere taca, toma Cuando esta bellaca le doy hasta que la dejo en coma Quiere que la coma, saca lo que la arrebata Préndete de un que te detona Ella es friki, dona, friki, 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 dona Ella es friki, dona, friki, 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 dona, dona Toma, taca, taca, toma, toma, taca, ta, pues to, to, toma Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, le gusta Toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca, oh L.M. Black, baby, oh Macrobeat, DJ Tulipanda, Missy Breaker Oh, fuck, man Taca, 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 taca